Cerveza Indio Open Consulting Group Open Tacos del Julio No comas ansias, come Tacos del Julio Joya, el sabor de aquí Carnes Finas, el Güey de Monterrey V-Track, distribuidor autorizado Sony Presentan V-Track, distribuidor autorizado Sony V-Track, distribuidor autorizado Sony V-Track, distribuidor autorizado Sony ¡Feliz año! Nos da muchísimo gusto saludarte, yo soy Juan Ramón Palacios ¡Feliz año! ¡Wow! 2019, Santo Claus, no lo puedo creer Cuántas cosas pasaron en 2018 Tan divertido estuvo el 2017 que dijimos Nunca va a haber un año tan malo como el 2017 Macas 2018, welcome to the jungle Pero bueno pues 2019, primero Dios, va a ser un gran año Y hoy vamos a empezar con dos grandes bandas Muchas cosas que platicar de este 2019 que arranca Pero vamos a comenzar con una propuesta excelente Ellos son Mao y Bong Estás tan lejos de llegar Nunca va tan lejos de llegar ¿Cuál es la gran razón me da Tu tiempo y al fin encontrar La realidad tan triste Y la adversidad a tu alrededor Pues todo es un camino listo Para envejecer Estira tu mano todo este semana No pierdas tu tiempo queriendo arreglarlo La gente no entiende, solo se entretiene Haciendo bailar a otro más que no tiene Una mínima idea de lo que tendrá que hacer Se harta, se aburre y se pone a beber Pues nada lo llena Su mente menina inventándose ideas Buscando placer Él no podía creer lo que una mujer Logró hacerle ver Todo el día perdido Seguía confundido No se vea que de mí No se vea que de mí Dime qué más chingado ser Si no está buena mi mujer Sonido de Dime Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias ¡Suscríbete! 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 Esta rola es el sencillo, el que va a salir muy 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 pronto, y se llama Betts, es la historia de una morra que me corrió de su casa cuando la traté de besar. No, no habla de ella, pero en eso empezó. No, no habla de ella. El día de hoy ya perdí el control Después de todo soy un ser humano Humilde, loco y desesperado Con ilusiones de lograr Lo que ningún otro ha intentado Que muchas veces he fallado No pierdo nada con dejar Mis ilusiones divagas Pero llega el momento Se esconde, pone palabras Donde no hay lugar Y no quiero las doce Siendo honesto Tiempo de jugar Y ahora estoy perdido aquí Un mundo que no puedo controlar Salí a correr, tomar el sol Respirar fuerte y con decisión Saber cómo hacer esta canción Te lo agradezco por ti Sé que no es fácil ir al atrás Sin ojos turbios ni hablar de más En estos versos no están tus besos Me quedé lejos de probar Pero llega la noche y se esconde Tiempo de palabras Tiempo de palabras donde no hay lugar Y no quiero las doce 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 Saquen el bomb Gracias Gracias Y no quiero las doce No quiero las doce No es fácil ver al mar abierto sin pensar en soledad Las nubes llueven en mi cama y me dejan sin lograr el sueño En un segundo todo cambia para bien o para mal Mis decisiones son reacciones y las tomo sin mirar adentro Pues yo sé que es fácil empezar sin haber logrado ni empezar Siento la marea romper, está a punto de amanecer Un barco alumbra mar adentro y no sé cómo llegar al centro Acalambrado y derrotado sé que puedo preguntar Si en ese barco han encontrado una manera de lograr Sobre mi espalda hay algo muerto, ya es momento de nadar Sin el viento de mi lado y cansado de caminar Las mentiras no me asustan pues no me las he tragado Ya estoy acostumbrado a terminar del otro lado del azar Se acerca un hombre uniformado con una pierna de metal Se acerca un hombre uniformado con una pierna de metal Con cara triste y tono amargo no se deja de burlar Diciendo sabes bien que es fácil de empezar Si no estás pensando en el final Gracias Excelente Mau y el bong, excelente, ahorita los voy a entrevistar un momento más Pero mi querido Rizzo, allá está el güey de Monterrey, ¿cómo estás Rizzo? ¿Qué tal? Feliz año Feliz año, igualmente convierto y buenas noches a todos Y feliz año para todos Lo mejor, ¿fue un buen año el 2018 para el güey de Monterrey? Sí, salgo de picar piedra pero pues Hay que hacer sacrificios para llegar a buenas metas Y luego pues el gran sacrificio del 2019, ¿tu boda? ¡Ja, ja, ja! Ya vas a empezar, hijito ¡Ja, ja, ja! No, y bueno, ya ni hablar de la eliminación de los tigres Pero bueno, mi güey de Monterrey Viene el Maratón Guadalupe Reyes Viene el Día de la Candelaria Vienen muchas cosas en marzo, entra la primavera, Semana Santa Si la raza quiere carnita asada, la mejor carne Ya sea para hacer tamales, para hacer barbacoa Para hacer alguna discada ¿A dónde hay que hablar? 8120-0596-13 ¿Otra vez? 8120-0596-13 Excelente Aprovecho Juan Ya que estamos en enero Ya tenemos también ya Próximamente le vamos a recibir la página El próximo curso de parrilleros Con Tony Cabrera Excelente, otra vez con Tony Cabrera Excelente Bueno, para la raza Hay gente que no sabe ni prender el carbón, compadre En serio No sabe ni cómo se hace el iglú, el triangulito Así la pirámide de carbón Y le digo, ay no me quiero ensuciar ¿Cómo le hago? Pues con la mano ¿Verdad? Pero bueno, el secreto para asar una buena carne son dos cosas Primero, asar muy bien el carbón Para tener una temperatura estable Y segundo, tener la mejor carne Que la mejor carne es de... El Güey de Monterrey Es correcto Muchas gracias ¿Teléfonos otra vez, compadre? 81-20-05-96-13 Perfecto Ahorita volvemos a platicar Ya está Gracias, compadre Dale, dale Mau y el bong Pásenle uno de cada lado Dos y dos Por favor, pásenle la catafixia Mau, ¿cómo estás? Muy excelente ¿Quién es el bong? Usted, los demás Los demás ¿Y quién faltó? ¿Quién falta? Manny, júntense para acá Déjame los... Los presento otra vez Mau, Mauricio Rodríguez Abelardo Rivera Y Luis Guevara ¿Cómo nace... ¿Cómo nace... Mau y el bong? De... Muchos proyectos fallidos Y una desesperación De querer armar una banda Y lo imposible que es conseguir Juntar a la raza Este... Empecé a hacer las canciones En mi casa Y dije, ¿sabes qué? Ya tengo el guitarrista Ya tengo el bajista Ya tengo el productor Ya tengo todos Me voy a poner a hacer las canciones Y... Luego me ayudan a jalarla Y que se haga sólido Y que se haga bien Y así ha sido Empezó en mi casa Y... Pues... Metí a Luis Le hablé a Luis Se unió Lalo también se unió Eventualmente Manny también Y pues... Hemos... Hemos grabado el CD dos veces Y... Realmente hemos ensayado Este fue el tercer día de ensayo De las canciones Pero... Llevamos como seis meses Produciendo el CD Entonces llegamos y de volada Todo el mundo se la sabía Aquí el Manny El integrante más reciente De la... El... El crew del bong Exactamente Hasta más para acá mi Manny ¿Tú cómo entraste al grupo? Este... Bueno... Yo lo conocí por una clase Teníamos que grabar sus canciones Y no quería Y no quería De hecho Luis me obligó Pero... Y ahí lo conocí Y fue que hace dos días Tres días Me habló de que oye Vamos a tocar en Dakota Necesito un baterista Y pues... M aquí Y de volada te las aprendiste Es que ya hemos trabajado con ellas O sea... Yo las grabé Y... Trabajé con ellos Pero... Pues sí... Tuvimos que ensamblarlas en tres días Pues la verdad es que no se oye Como que ensayaron del primero de enero para acá Y como... ¿Ustedes son hermanos? No... 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 Somos amigos O sea... Nomás usan la misma graduación Pero hasta ahí Sí... De hecho por eso estamos de este lado Los miopes y los normales ¿Y cómo entraron? ¿De dónde conocen al mago? Bueno... Yo conozco a mago desde que tengo pañales O Santier Este... No... Este... Lo conozco desde que estamos enanitos Y seguimos enanitos Pero... Este... De toda la vida Y siempre hemos tocado juntos Este... Siempre hemos hecho desmadritos juntos Y ahora estamos en un desmadre más organizado Y está chido eso La verdad es que está muy fresca la propuesta ¿Cuáles son las influencias? O... ¿De dónde basan? Porque todos empezamos por fingir Y terminamos por creer ¿Pero de dónde salen las propuestas de Mao y el bong? Pues son muy variadas Son como... Kings of Leon, The 1975 Y una mezcla ahí con Bling 182 La onda punkera Para darle así sabor y... Y poder al grupo, ¿verdad? Más o menos por ahí va la cosa Muy bien ¿Y las letras? ¿Quién compone? Todas tú Yo escribo las letras Todas... ¿Oí unas en inglés y otras en español? ¿Por qué el Spanglish o...? ¿Todas fueron en inglés? De repente se me va el acento, perdón O sea, me veo muy bien Te lo juro que pensé que varias eran en español, wey Sobre todo las maldiciones No, sí Todas son en español Intenté ahí hacer en inglés alguna vez Pero no me gustó el resultado ¿Pero por qué Radiohead? Radiohead porque quería hacer una canción tripeada O sea, quería que estuviera raro el sonido desde el inicio Y, pues, una de mis influencias más grandes es Radiohead Y, pues, la metí y empecé a escuchar una canción Empecé a agarrar un beat que fuera similar Dije, ¿qué teclado suena raro? Y lo empecé a dar y... ¿Salió? Salió esa canción y... Se fue una y el bajo y la guitarra Y de repente tenía el resultado de una canción con hip hop y requintos locos Y todo se dio porque realmente el equipo O sea, yo puedo hacer una canción que suene de una manera muy... O sea, suena chida, ya se entiende Pero realmente el resultado final que escuchamos es por trabajo en equipo Entre toda la producción del álbum, de lo que estamos preparando La verdad es que suena muy fresco O sea, tú me dices que es una mezcla de influencias Y no lo oigo, suena que lo metí en una licuadora y salió algo completamente nuevo Me gustó mucho Está bien tripeado el bongue, está bueno Está chido, está muy interesante Bueno, las redes sociales... No, la verdad que sí pega Oye, las redes sociales, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden mandar mensajes? Mao y el bongue, así como suena M-A-O-Y-E-L-B-O-N-G Así está en Instagram, realmente es la única que tenemos de momento Y en Spotify, yo creo que en menos de un mes ya tenemos el primer sencillo Este... Solo Instagram, ¿no vas a abrir Twitter, Facebook, MySpace, Fotolog, Tinder? No, sí uso Fotolog, sí Pero no, realmente, pues las redes sociales que más uso son las mías personales Y empecé Mao y el bongue por necesidad de ya tener que moverlo Y eventualmente le vamos a mover Spotify, Instagram y lo que haga que la gente se ríe a Tinder también por si quieren Hay que los busquen, Mao y el bongue, bongue, bongue Mao, es Mao Mao, M-A-O como Mao Setung Mao Setung, exactamente Excelente, no Mao, no, M-A-O Exactamente, o sea, hay una sátira a la representación de Mao y el bongue no se crea entre ustedes sonar intelectual Porque, oye, estas respuestas las tienes que preparar, wey, porque eventualmente te van a entrevistar un programa que la gente sí vea Y tienes que traer una mentira ya bien establecida No, es que yo leí en 1974 un libro, invéntate algo, wey Es que sí la puedo tirar, pero me tomaría como 15 minutos de explicar todo el proceso de cómo llega Mao y el bongue, pero sí hay un bongue involucrado O sea, o sea, este Hubo un bongue por ahí Sí, son 15 de Mao y 15 del bongue O sea, qué bueno que no se llamó Mao y el hashish, ¿verdad? No, qué aburrido Mao y la, no sé, ya Y el té de chía Claro Bien orgánico el cotorreo Los felicito, muy buena música Búsquenlo, por favor, pronto en Spotify Música vegana, kosher, pet friendly, gluten free, sensacional Los felicito, lo que quieran decir y agregar Muchas gracias por escucharnos Nos veremos pronto en más presentaciones, más música Y, pues, muchas gracias por recibirnos esta noche A ustedes, muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Eso, directo, conciso del punto A la mierda el establecimiento No, nada más, diviértanse razas, se trata de divertirse El imperialismo yankee falocéntrico No, pues, muchas gracias por recibirnos Y por la invitación, gracias A ustedes, muchas gracias Continuamos con más música Búsquenlo en las redes sociales Mao y el bong Ya están listos Vamos con la cortina de salida Y tenemos más música para ti Aquí en Desvelados Feliz año ¡Gracias! 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 Y esto se llama Paisajes Esperemos que les guste Dice algo así Es el amor Y la costumbre de no saber qué hacer Cuando todo está al revés Ve a – a a ver y sala es no querər ve a ver y sal a disfrutar a gozar en las olas y el mar ¡Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadiga! No tengas miedo y vete ya, hay paisajes llenos de paz De a ver y sal a disfrutar, a gozar de las olas del mar No tengas miedo y vete ya, hay paisajes llenos de paz Y aunque creas que no podré vivir sin ti Habrá lugar por paisaje natural Ve a ver y sal a disfrutar A gozar de las olas del mar No tengas miedo y vete ya, hay paisajes llenos de paz ¡Vamos! Ve a ver y sal a disfrutar, a gozar de las olas del mar No tengas miedo y vete ya, hay paisajes llenos de paz Oh, 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 oh Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con la siguiente canción que se llama Impensable. Esta rola se le dedica a ese amor platónico que sí les hizo caso. Yo sé que a nadie le pasa, pero aquí sí, en la historia de la canción sí. Impensable. Impensable. Verde a mi lado me hace sonreír, jamás creí que podría besar. Tus labios y erros me hacen vibrar. Enloquecí cuando dijiste sí, enloquecí cuando dijiste sí. Oh, tú sabes que te quiero de forma inimaginable. Es casi impensable, oh, tomarte de la mano así. Uh, 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 uh Y me hace daño pensar que puede acabar Y te abrazo fuerte, este momento te abraza acabarás Que son mis días y mis noches y quiero vivir eternamente así Sobreviviendo de tu cuerpo, acarizando tu belleza Quiero que sepa todo el mundo que eres la cosa más hermosa Que pudo pasarme en esta vida, pudo pasarme en esta vida Y tú sabes que te quiero de forma imaginable Es casi inmensable por tomarte de la mano así Oh 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 Y me hace daño pensar que puede acabar Y me abrazo fuerte este momento jamás acabará conmigo Y me abrazo fuerte este momento jamás acabará conmigo Y me abrazo fuerte este momento jamás acabará conmigo Y me abrazo fuerte este momento jamás acabará conmigo Otra, otra. Señoras y señores, Hallbox está en la casa. Los voy a presentar bien rápido porque ahorita los voy a entrevistar Una rola más y los entrevisto. ¿Qué fiesta se escucha? En la guitarra. Rubén. En el bajo hay primera o voz meso soprano, segunda voz. En el bajo. Manuel González. En la otra guitarra hay otra voz. Pepe Martínez. Párate, compadre, para que salgas en el video. ¿Ya lo tienes, Leo? ¿Ya lo tienes en la batería? Y ahora te lo harás. Y por supuesto, primera trompeta, teclados, secuencia, coros, presencia, distinción, clase. En el ciclado. Tanis Naila. Muy bien, señores, señores, tenemos una rola más. Los invito luego a la entrevista y cerramos con ustedes. Hallbox está en la casa. Fuerte el aplauso. No importa, no importa en dónde estés, yo te buscaré en cualquier lugar que estés. No te preocupes por mí, yo siempre estaré pensando en ti. El mundo hay, el mundo hay, voy a recorrer, que tú te her換as tu te transforma con tuنا. La noche se mueve y tú con ella también Te estoy siguiendo con el rastro que aún me queda de ti Pero no te aseguro que aún me quede mucho Déjame echarme el cuello Acomodarte en el cabello Lo extraño nunca en los deseos Déjame echarme el cuello No di mi poder, no di mi poder En donde estés Yo te buscaré En cualquier lugar que estés Te estoy siguiendo con el rastro que aún me queda de ti Pero no te aseguro que aún me quede mucho No te aseguro que aún me queda de ti No te aseguro que aún me queda de ti No te aseguro que aún me queda de ti Voy a chiffren en el cuello Oh, 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 acomodarte el cabello Oh, 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 no extraño nunca los deseos Oh, 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 déjame dejarte el cuello Oh, 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 el mundo hoy, el mundo hoy Voy a recorrer hasta donde no haya luz Hasta donde ya no estés tú Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué más tienen? 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 No se echó la noche, con ella su magia No prendrán las luces, es que no se acaba Hacen tardes todos, como llegue al motor Hoy llegó la luna, que hizo el tiempo No puede detenerse, pero yo puedo Hacerte estallar, hacerte disfrutar Conexión virtual Magia espacial Magia es la luna, hechizo el tiempo, no puede detenerse, pero yo puedo hacerte desechar, hacerte desechar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!